Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva tertulia del Teatro Municipal de Santiago. Hoy día estamos aquí para hablar de la ópera de cámara, un estreno mundial, La Abeja de Fuego, y que se estrena la próxima semana acá en el Teatro Municipal de Santiago, en la Sala Arrago. Como siempre, en estas tertulias, nuestro objetivo es poder darles a ustedes y a las personas que posteriormente ven estas conversaciones en YouTube, poderles dar la mayor cantidad de herramientas para que cuando vengan a ver el espectáculo puedan apreciar de mejor manera todos los aspectos distintos que un montaje como este, una comisión como esta tiene. Antes de comenzar la conversación, voy a agradecer a quienes nos apoyan, a nuestros colaboradores. En primer lugar, a Chocolates Barsovier, por endulzar nuestro encuentro con sus exquisitos chocolates que añaden un toque de dulzura a nuestra conversación. También a Agua Cura, inspirada en la conexión ancestral entre el hombre y la tierra, para entregar un agua natural nativa, representativa de Curarreüe y la Araucanía de Chile, y también Canasto de Flores, por embellecer nuestro espacio con sus hermosos arreglos florales, creando un ambiente acogedor para todos nosotros. Voy a presentar a los invitados para que comencemos esta conversación en torno a esta obra que tiene como objetivo poner en valor a la escritora chilena María Luisa Bombal. Quiero darle la bienvenida en primer lugar a la dramaturga Isidora Stevenson. Bienvenida, Isidora. También quiero darle la bienvenida a quien tiene la responsabilidad de hacer toda la dirección de este montaje, Jesús Urqueta. También le vamos a dar la bienvenida a quien encarna el personaje de María Luisa Bombal y quien estuvo en la génesis de este proyecto, actual integrante de nuestro coro, Francisca Cristópolis. Y por último, a quien tuvo la responsabilidad de diseñar la escenografía y el vestuario para esta propuesta artística, Loreto Monsalde. Bueno, vamos a empezar por el comienzo, como debería ser siempre. Y quiero preguntarle a Francisca, ¿cómo nació y cómo llegaste al personaje de María Luisa Bombal como fuente de inspiración para un proyecto de una ópera de cámara? Ahí tienes el micrófono. Es una pregunta difícil porque creo que en algún minuto, digamos, todos los que trabajamos en el área como de creación o gestión soñamos con hacer proyectos nuevos y decimos como, ¿quién me gustaría encarnar o quién quisiera yo que le diéramos otro relieve, otro discurso? Y con María Luisa me pasó que cuando pensé que había que hacer una ópera algo diferente, algo nuevo, algo chileno, pensé que no hay nadie más idóneo para ser una heroína o una anti-heroína, por así decirlo, dependiendo de cómo la miremos, que María Luisa Bombal. No solamente porque haya tenido una vida especial, llena de viajes, incluso con los temas policíacos que tenía María Luisa, sino porque ella era una mujer de tremendas complejidades en cuanto al tema de sus visiones. Era una feminista, pero que no se consideraba feminista. Feminista porque era escritora en la época del 30, porque aparte se movía dentro de los círculos intelectuales más importantes, tanto en Francia como en Chile, porque su poesía y su literatura y su escritura, sus novelas son tan potentes, tan potentes que cambiaron el rumbo de la literatura latinoamericana al punto de ser la gestora de este realismo mágico latinoamericano que después salió Juan Rulfo con Pedro Páramo. Es eso lo que yo pensé. Pensé que no hay nadie más que yo podría pensar que María Luisa Bombal que mereciera ser reivindicada como creadora. ¿Por qué reivindicada como creadora? ¿Crees que no se le valoró en su momento suficientemente? Totalmente. Siento que María Luisa siempre se ha considerado María Luisa como una especie de mito. Está el tema del intento de asesinato en Crillón, que es cuando ella le disparó a Eulogio Sánchez Herrazuri. Pero eso es una arista de la personalidad de María Luisa y no es lo que determina María Luisa. Y a mí siempre me ha chocado mucho cuando se genera una visión desde la caricatura. Porque creo que caricaturizar a un personaje con tantas complejidades es un poco bajo. Es como sobresimplificar. Y creo que esto es un momento importante para mí, digamos, al momento de buscar hacer esta obra precisamente por evitar esa caricatura, por tratar de buscar un poco de justicia ante lo maravillosa que era ella como persona y cuán maravillosa también era su obra y el legado que dejó a toda la literatura latinoamericana, que es verdaderamente un regalo. Vamos a volver sobre ese tema. Isidora, tú para escribir esta obra, me gustaría primero saber en tu investigación, que entiendo que hiciste, ¿qué descubriste de ella que fue marcando el rumbo de cómo fuiste definiendo el texto? ¿Y qué desafíos plantea a una dramaturga como tú el crear la palabra que no va a ser dicha, sino que va a ser cantada? Porque ahí hay una gran diferencia. Bueno, primero la investigación yo creo que fue más larga que el tiempo de escritura realmente. porque no solo tuve que leer lo que escribió ella, sino lo que otras personas escribieron sobre ella, lo que dijo, los prólogos de las ediciones. Entonces, fue como realmente recabar mucha información y ver, por ejemplo, las películas que se han hecho sobre ella, las series, las miniseries, y entender las miradas que han desarrollado sobre ella otros autores y autoras. Y lo que más me impresionó fue en los círculos de intelectuales donde se situaba, con quiénes compartía espacios, dónde estaban sus conversaciones, porque claro, como decía bien la Fran, está esta caricatura, cierto, de la mujer alcohólica que dispara fuera de un hotel a su amante, y eso pareciera ser que es con lo que nos quedamos de ella. Y en realidad tiene muchas más complejidades, muchas cosas mucho más interesantes, por cierto, que hablar de un drama apasional o del amor romántico, sino que como autora, como intelectual, fue, por ejemplo, en Francia, compañera de Artón y Artó, en la escuela de actuación, de verdad que sí, es cierto. O, por ejemplo, compartió con toda la vanguardia latinoamericana, era muy amiga de Federico García Lorca, escribió su novela que la convierte en la autora que es y que conocemos hasta el día de hoy en la cocina de Pablo Neruda. Entonces, hay historias detrás que son muy significativas y que en realidad las hemos olvidado porque justamente se hace una caricatura de su figura. Y lo más desafiante, la segunda pregunta, cuando uno escribe, en general leemos en silencio, cierto, si uno escribe narrativa y es una relación uno a uno en la lectura, o en el teatro, los guiones de teatro, las obras dramatúrgicas, están pensadas para que una voz las lea, cierto, o una voz las diga. Cuando se escriben para ser cantadas, primero no sabemos cómo van a ser musicalizadas, segundo, la música contiene una información en sí misma, entonces me pareció que el principal desafío era tratar de hacer ideas sencillas, pero al mismo tiempo con imágenes y que tuvieran alguna profundidad para que realmente pudieran representar estos personajes fantásticos que están en la ópera. Y por otro lado yo me imaginaba ya los fraseos musicales, ¿puede una frase terminar en L, por ejemplo? O en Z, decir soy feliz y cómo la cantante va después cantar feliz sosteniendo la nota. Entonces empecé a pensar como que terminaran en vocales algunas frases, o tratar de darle cierta cadencia imaginándome una música que no conocía hasta ese momento. Fue difícil ese... Muy, pero lo disfruté mucho y aprendí un montón. A propósito de la música que tú nombras, me gustaría que pusiéramos, no pudo estar aquí hoy día André Mopuén, que es el artista, el compositor, que tuvo a su cargo la creación de la música, pero tenemos este video donde él habla de ese proceso brevemente, queremos compartirlo con ustedes para poder complementar lo que hablamos de la palabra con la música. Hola, ¿qué tal? Les habla Andrés Mopuén, yo soy el compositor y el director musical de la ópera Abeja de Fuego, que se estrenará prontamente en la sala de la obra de este principio. Abeja de Fuego, que se trata de una ópera de cámara, casi podríamos decir de bolsillo, porque es una pequeña agrupación de seis intérpretes y tres cantantes, que son los personajes de María Luisa Bombal, Meruda y La Muerte, con texto de Isidora Stevenson, claro, trata un poco de escenas, situaciones de la vida de esta escritura chilena, entonces la ópera Abeja de Fuego es un recipiente de muchas emociones, situaciones, y todas esas suelen estar representadas también con los así llamados life motifs. Recordemos que los life motifs, que Wagner los usó muy bien, son pequeños motivos que pueden ser incluso de dos notas, como también puede ser una línea melódica, que están asociados siempre a un personaje o a un sentimiento, o a un objeto o a situaciones, y cada uno de los personajes está representado por una nota. Por ejemplo, La Muerte está representado por la nota La, María Luisa Bombal por la nota Fa, y Neruda, que es el grave, por el Rebemol o Do sostenible. Con esas tres notas se construye un acorde, que nosotros en música llamamos un acorde aumentado, y al final de la ópera todos se concentran en la nota La, como que todo va hacia la muerte. Los citados también están repletos, esta ópera de citados, algunos muy explícitos en cuanto a dimensión, y otros que quizás hay que estar atentos como para descubrirlo. El nocturno Chopin, recordemos que La Última Niebla se hace, menciona a los nocturnos de Chopin. Son cosas muy fugaces, sale Romero y Julieta de Prokofios, cuando se habla de la teatralidad y la representación, Romero y Julieta. Bueno, entonces están también esas cosas que pueden hacer también más atractivas, más entretenidas, donde el público va reconociendo ciertas cosas que son muy populares, muy conocidas, y que van obviamente muy asociadas al texto. Bueno, y quedan cordialmente invitados para el estreno y las siguientes representaciones de esta ópera de cámara, Abeja de Fuego. ¿Cuáles fueron los personajes que definiste en la escritura y por qué fueron los que aparecen, no? ¿Y cuáles son? Bueno, por supuesto, María Luisa Bombal. Pablo Neruda, yo no soy fan de Pablo Neruda particularmente, pero me parecía importante que ella, después de que dispara fuera del crillón y es lapidada por la sociedad chilena, Pablo Neruda, que era cónsul de Chile en Buenos Aires, le dice, vente para acá. Y ella se va a su casa y escribe en la cocina de Pablo Neruda La Última Niebla. Entonces, me parecía una figura muy significativa y también muy compleja, ¿cierto? O sea, ella era una mujer de derecha, conservadora, aristócrata, de una familia muy rica de Viña del Mar, Pablo Neruda, cónsul, pero al mismo tiempo comunista. Entonces, me parecía interesante esa tensión entre ellos como personaje. Y el último personaje que lo definimos con la Fran es la muerte, porque está presente en toda la obra de ella y la muerte pareciera ser que la visita una y otra vez a lo largo de su vida, aparte con la muerte de su padre, bueno, este disparo, por supuesto, el alcoholismo, ¿cierto? Que también es una manera de hacerse daño a sí misma y estar todo el tiempo al filo de algo. Entonces, hay varias cosas de su biografía que nos parecía que la muerte era un personaje del que nos podíamos escapar y esos fueron los tres que elegimos. Jesús, tú como responsable de la dirección y un poco el total, ¿dónde está el hilo? ¿Cómo agarraste el hilo que siempre se necesita para poder empezar a dirigir, en este caso, esta historia, para llegar al resultado que estabas buscando, ¿no? Hola, buenas tardes, muchas gracias por su asistencia. Tomé un concepto que era la contraposición. Yo sentía, si bien tuve acceso durante el proceso de creación a la música final que compuso Andrés, nos fuimos conociendo un poco por aplicaciones con la Fran, fuimos conociendo y descubriendo y descifrando un poco lo que quería hacer, más conversaciones que tuvimos con él. Entonces, me di cuenta, bueno, él lo explica, que también trabaja mucho lo ilustrativo. Y hacer una música contemporánea también es demasiado intensa y tenemos demasiado lenguaje cargado en una estructura muy mínima. Y desde ese lugar yo sentía que había, desde la dirección escénica, había que contraponer para darle un sentido mucho más concreto a la puesta en escena. Lo que buscamos desde ese lugar fue no ilustrar y alejarme un poco del libreto original de la Isidora y construir, en conjunto con la Loreto, un espacio único que nuestra propuesta fue la cabeza o el interior del cerebro y la cabeza y la mente de María Luisa, como una instalación mental dentro de la cabeza de María Luisa Bombal, teniendo en conciencia y poner en diálogo la muerte como un contexto importantísimo. Después lo va a explicar mucho más en profundidad la Loreto. Pero desde ese lugar, para nosotros el concepto de la muerte o la misma novela La Mortajada es un lugar vital para la construcción escenográfica y para la construcción del espacio. Entonces, nosotros no tratamos de contar la historia que está puesta en el libreto, sino tratamos que los cantantes padezcan la historia que está en el libreto, desde lo emocional. Eso ha sido como el gran trabajo que hemos hecho junto con la Fran y con los dos compañeros cantantes, con Sergio y con José. Desde ese lugar ha sido vital encontrar acciones o elementos que hayan sido significativos en la historia de María Luisa y trabajar el diálogo de la cantante y los cantantes con esos objetos. Por ejemplo, se ve un poco la pistola como un gran elemento, también la calavera que es eulogio, a veces la muerte, a veces es una osamenta de un detenido desaparecido cuando se nombra un poco una arista más política en el texto. Hay otro elemento que es esta estructura que es como una tumba. Entonces, siento que desde ese lugar como que hemos tratado de opinar un poco de la figura de María Luisa Bombal y Pablo de Luz y la muerte, pero sin tratar de representarlos como fielmente. Yo no busco que Fran se moviera como María Luisa Bombal lo pensara. Nunca busqué desde la dirección escénica retratar a María Luisa Bombal, sino que transformar, que hacerlo como un ejercicio mucho más escénico, un ejercicio mucho más post-dramático desde ese lugar, de entender que hay performers, que son cantantes de ópera, que cuentan una historia con sus cuerpos y que la traducción de ese lenguaje hace que el espectador complete la sensación de personaje, por ejemplo. ¿Qué es lo diferente de dirigir una obra teatral, un teatro de prosa, de una obra donde tienes teatro también, por supuesto, pero donde la palabra es canto la mayor parte de las veces? Yo creo que lo más difícil para mí fue yo tratar de explicar y ser claro en el proceso de no soltar o no diferenciar cuando canto, cuando escucho y cuando hablo. Yo creo que fue un trabajo que nos costó bastante en el proceso dejarlo con claridad hasta que lo logramos, pero en el fondo es entender que la potencia de la voz cantada no puede abandonarse cuando escucho al otro que canta o no puede abandonarse cuando hablo, que finalmente es lo mismo, que es una consecuencia y un trabajo físico muy intenso. Creo que eso también es una dificultad que yo les puse al elenco, que tenía que hacer un ejercicio físico, que primero le pasara al cuerpo. Eso. Y a mí en lo personal me costó mucho en el fondo creo ser claro en eso, ¿cachai? Porque vengo de un teatro súper duro y desde ese lugar entrar a la palabra cantada fue un proceso que si bien yo hice un trabajo en este año desde que tú me llamaste el año pasado, un trabajo complementario de aprender música, leer un poco partitura, aprender un poco piano, pero me costó ya en el in situ, en el escenario, llegar a esos puntos de acuerdo hasta que lo logramos. ¿Fue muy difícil todo ese proceso del que habla Jesús? Sí, no voy a mentir, fue difícil porque si bien la ópera y el teatro son hermanos, primos diría yo, no son hermanos, porque nosotros, por ejemplo, yo cantante tengo una formación musical, docta, universitaria, pero que va orientada hacia la música. Las dotes de actuación aparecen cuando uno se sube arriba del escenario, para los cantantes es así, no es como que tenemos un taller de movimiento corporal y conéctate con tu cuerpo, no, eso ocurre, eso generalmente ocurre cuando uno está arriba del escenario. Y Jesús viene de todo lo contrario, viene de, literalmente, de un trabajo que siempre está conectado con el cuerpo. Nosotros tenemos otra postura, por ejemplo, nosotros tenemos que tratar de encontrar posiciones de relajo porque si bajan los hombros, nosotros también no podemos relajar el cuello y el cuello se relaja, la laringe baja, etcétera, etcétera, etcétera. Y como tratar de dialogar entre dos diálogos que son muy opuestos en cuanto a como de repente incluso el tratamiento del cuerpo, cuesta encontrar un punto medio. Ambos hemos tenido que hacer concesiones, él ha tenido que hacer concesiones con alguna cosa y nosotros también hemos tenido que hacer concesiones con otra. Yo creo que igual dentro de todo es un buen desafío y es un sano ejercicio cada cierto tiempo encontrarse con desafíos. Como cantantes, como artistas, para él lo sacamos de su lugar cómodo y a nosotros también. Sí, hay por ejemplo el trabajo con José y la muerte, hay escenas que él está amarrado, por ejemplo, y él está amarrado y yo lo hago correr por la rampa, volver por la rampa, que el elástico lo tire y que entre a tiempo la música y que cante. Entonces, es súper complejo y eso lo vemos y me dice que la señora ¿por qué haces? Yo he bajado siete kilos. He bajado siete kilos en esta producción. Gracias Jesús, es una excelente dieta. Sí, pero claro, creo que para mí ha sido un gran desafío, lo mismo que fue hicieron, yo creo, enfrentarnos a un espacio en lenguaje que también ha sido muy acogedor para nosotros. entonces yo he tenido toda la libertad y eso me parece que también ha sido muy responsable para uno también devolver esa confianza que nos ha dado el teatro con un espectáculo de calidad. Entonces, como que desde ese lugar a veces también, claro, uno busca y es más riguroso y uno, claro, tiene una idea preconcebida también de lo que, porque ¿sabes qué me pasa a mí? Me pasa algo que yo, para mí, como yo pienso el arte escénico o la dirección escénica, no hay ópera, no hay teatro, no hay una separación de ópera, no hay una separación de teatro, no hay una separación de danza, no hay una separación de circo, es el arte escénico por completo. Entonces, para mí, todos los géneros o todas las disciplinas convergen en una puesta en escena y eso ha sido quizá algo que me ha complicado en esta primera experiencia como con una ópera. Interesante. Loreto, decía Jesús de este espacio escénico especial que fueron definiendo. Cuéntanos un poco cómo enfocaste tu trabajo y cuál es el resultado que el público va a ver. Hola, hola, buenas tardes a todos. Ha sido un trabajo y un recorrido bastante significativo. En general, en mis creaciones, yo trabajo en una primera instancia desde lo instintivo para llegar al concepto. Y aquí no fue distinto. Lo primero que hice fue escuchar la voz de María Luisa. Cuando tuve el texto, escuchar la voz de María Luisa me llamó la atención en los tiempos que habla respecto a su cadencia y también me llamó la atención que siempre remite a espacios orgánicos. Eso inmediatamente me inspiró y para diseñar puntualmente tomé dos elementos, uno puntual para la escenografía y otro para el vestuario. Lo que respecta al espacio escénico me pareció muy interesante, lo mismo que decía Isidora y que está trabajado en el texto, que tiene que ver con este coqueteo constante que tiene María Luisa con la muerte y el recorrido a través de su vida en donde muchas veces se pone en situaciones límites muy cercana a la muerte y eso quisimos llevarlo a la puesta en escena. Después de varias propuestas que tuvimos con Jesús en donde también partimos desde otra interrogante que tiene que ver cómo contamos esta historia hoy en día desde el teatro municipal, desde la sala RAU. O sea, no estamos montándolo en cualquier lugar, nos hacemos cargo también de que estamos en este lugar y desde ahí nos pareció muy interesante poder intervenir la sala RAU en las condiciones que está y poder trabajar en base a eso. Entonces, esas dos fueron nuestras condicionantes para trabajar el espacio y desde ahí intervenimos un muro básicamente que lo podrán ver después en la puesta en escena, no voy a adelantar más, pero sí guarda una metáfora importante que tiene que ver con el dolor de María Luisa y con sus lágrimas. Y el otro dispositivo es una gran pasarela que tiene que ver precisamente con el trayecto de su vida y el coqueteo con la muerte. Es muy simple. Y respecto a los personajes, la narración está basada en la materialidad. A mí me llamó mucho la atención en la primera reunión que tuvimos con Andrés Mupuán cuando él habló de la nota LA para la muerte. Y yo dije, perfecto, entonces tenemos un código musical para la muerte, entonces yo voy a tomar esto mismo y voy a transformar un código de materialidad para la muerte. Y desde ahí empecé a trabajar el metal como un elemento de la muerte y vemos cómo esa materialidad está en algunos personajes, en otros no, y cómo se desarrolla a lo largo de la puesta en escena y está muy, muy presente en la muerte en su vestuario en general. Respecto a la composición completa, tiene que ver con una geometría absoluta. Tenemos diagonales en el espacio escénico, diagonales que están marcados por los intérpretes, por la escenografía, por la disposición de los músicos, del director de orquesta, por la atención precisamente de la muerte que cruza el escenario con estas amarras y dentro de estas diagonales que forma básicamente varias X en escena que se van moviendo dinámicamente, tenemos a los personajes donde trabajé con siluetas geométricas que se mueven dentro de estas diagonales. Entonces, si pudiéramos sintetizar todo en líneas, es como un desfile de geometrías y de siluetas. Y la materialidad también de los vestuarios, ¿nos puedes contar un poquito más de lo que? Sí. Es que yo los vi el otro día ya más o menos terminados y dije, wow, esto es como un poco galáctico, por eso estoy preguntando eso. Sí. Eso tiene que ver también con hacernos cargo desde hoy en día cómo hablamos de María Luisa Bombal. Una pregunta que nos hicimos con Jesús, si María Luisa estuviera viva hoy, ¿dónde, por ejemplo, iría de fiesta? A la Blondie. Entonces, sin duda. Entonces, desde ahí cómo nos hacemos cargo de este personaje sin tener que ser un personaje de época. Queríamos salir completamente de eso y ahí empezamos a jugar con ciertas materialidades en una primera instancia y de primera lectura pensamos en el charol propiamente tal, de ahí tratamos de alejarnos para no ser tan explícitos, aunque sí hay elementos como cuero, como el metal, pero tiene que ver con una contextualización de cómo sería nuestra María Luisa de hoy en día y con los materiales que hay hoy en día. Por eso, hay bastante riesgo en la elección de esos materiales, hay bastante riesgo también en las siluetas de los materiales, pero tiene que ver con el contexto en que vivimos. Nunca se nos ocurrió poner una María Luisa de época porque nos quedaría una historia contada desde hoy mirando al pasado. Tiene que ver cómo vemos a una María Luisa hoy en día acá entre nosotros y cómo hacemos que esa María Luisa esté vigente entre nosotros. Por eso, también hay tantos riesgos en la materialidad. Tiene que ver con eso, cómo es esta María Luisa que podría cohabitar con nosotros. No mirándola desde una visión, desde un siglo después, histórica, no, para nada. Es importante quizá apuntar que una decisión que podría ser de un punto de vista que nosotros tomamos que fue que para nosotros dos María Luisa es más importante que Nerúa, pero por ser mujer no se le da la relevancia y eso es un punto de vista de dirección y desde ese lugar nosotros instalamos todas nuestras respuestas o todos nuestros mecanismos de dirección bajo esa premisa. Incluso la puesta en escena. Neruda es minimizado la puesta en escena también. Sí, y apoyando, perdón, apoyando lo que dice Jesús, eso también lo vemos en cuanto al personaje. Neruda es precisamente el que tiene los materiales más amables y más blandos, precisamente para darle una jerarquía inferior en términos protagónicos hablando respecto a María Luisa. Sí, también Neruda en la puesta en escena está al servicio de los personajes, le trae el paraguas, hace la lluvia, dice las didascalias del texto, como que está al servicio de contar esta historia también. Hicieron ahí un trabajo del ego, ¿no? Me imagino. Francisca, ¿cómo ha sido interpretar y traer de vuelta de alguna manera a María Luisa Bombal? Para ti, como artista, como cantante, como creadora. Todavía no lo proceso 100%, digamos la magnitud de... A mí me pasan muchas cosas con María Luisa, yo voy a hablar desde algo muy personal. Yo también tengo una historia muy cercana con la muerte, desde niña me han pasado muchas muertes dentro de mi vida, he tenido muchos coqueteos con la muerte también. Y al estar frente a un personaje como ella, con este personaje que pareciera que es tan tangible como en su relación con este lado oscuro, me provoca a veces emociones muy viscerales, como si estuviera viviéndolo, digamos, en in situ. Es súper desafiante porque tampoco... Yo siempre he tratado como... Yo lo que no quiero es que sea una María Luisa caricaturesca, ¿no? Desde mi pequeño aporte, digamos, como intérprete, lo que no quiero es hacerle una caricatura y desde ese lado emocionalmente ha sido súper intenso. Yo llego a mi casa... Bueno, voy a contar algo un poco chistoso para que, digamos, para alivianar. Yo llego... Después de estar en esta odisea de muerte y pistolas y cosas, llego a mi casa y pongo Romané con mi marido que está sentado ahí al lado y veo Romané. O sea, literalmente necesito ver algo mucho más liviano para poder salir de este personaje porque si no es muy potente. ¿Y te resuena la manera en cómo estás interpretando y cómo finalmente termina viéndose esta María Luisa Bombán o no tiene nada que ver a lo que tú pensaste al principio? O sea, honestamente creo que es diferente a lo que yo lo había pensado. O sea, yo creo que hubiera... Hay algunas cosas que hubiera puesto, otras cosas que no, otras cosas hubiera tratado de manera diferente, pero creo que independiente de todo, acá, mi visión es la única que es válida. O sea, somos como... En el fondo igual somos un equipo y tenemos que tratar de que todas las voces sean escuchadas dentro de este equipo. Creo que probablemente si algún día el día de mañana la tuviera que hacer yo, la haría de otra manera, pero eso no se significa que no encuentre que tiene valor lo que hace Jesús. ¿Alguno volvió a leer La Última Niebla o no? ¿Tú? A ver, cuéntanos, yo la leí hace tantos años y la verdad... Es que leí todo lo que escribió ella para escribir y realmente si una toma distancia y vuelve a leerlo, no como cuando lo leímos en el colegio, ¿cierto? Es realmente una obra increíble y la mortajada igual, o sea, comprender que una mujer de su época, de comienzos del siglo XX, describa un orgasmo en una novela o hable del deseo y del erotismo que tenemos las mujeres, de nuestras necesidades que no son solo casarse y parir niños. Claro, ahora nos parece súper obvio y es una discusión que ya no hay ni siquiera quedarla, supongo, pero en su contexto fue una mujer muy transgresora y lo que no sabemos de su vida es justamente lo que pasa después de que se va de Chile, que es fascinante. Ella escribe cine, dobla películas, trabaja en la adaptación de libros a guiones cinematográficos, hace cosas fascinantes después de que se va, pero al mismo tiempo tiene una hija que murió hace muy poco Brigitte y es súper interesante porque ahí uno ve la tensión que hay entre esa madre y esa hija y nos preguntamos ¿todas las mujeres tenemos que ser madres? Porque ella estaba como con esa imposición cultural, ¿cierto? Entonces también uno puede ver en sus novelas leyéndolas con esa perspectiva que claro, su búsqueda personal no está ahí. Entonces muy interesante después de conocer su vida y ver la ópera por supuesto, volver a leer esas novelas y entenderlas de otra manera y no solo como ¿qué es lo que nos enseñan en el colegio cuando la leemos? Pues la vanguardia latinoamericana, referente para Juan Rulfo, sino realmente todas las dimensiones de esta mujer, de esta artista vanguardista chilena. ¿Tú antes de esta ópera ¿tú sabías que ella tenía toda esa faceta o la descubriste? La descubrí escribiendo y estudiando. La editorial ZigZag tiene sus obras completas editadas, es bien económica la edición y la súper recomiendo porque es fantástico, están sus cartas, entrevistas, está la autobiografía de ella, es muy interesante. ¿Puedo comentar un poquitito? Fue muy chistoso cuando nosotros empezamos con la Isidora a trabajar juntas, 11 de la noche, Link, mira, escucha esto, mira esto, oye esto y nos mandábamos textos y nos juntábamos después a trabajar, no sé, nos juntábamos en un café por ahí cerca donde vivimos nosotras, qué sé yo, y era un continuo descubrimiento y redescubrimiento y redescubrimiento y era genial. O sea, por ejemplo, antes de que escribiera La Mortajada, cuando ella estaba pensando en escribir La Mortajada, dijo como, quiero escribir desde la muerte misma, o sea, desde el feretro. Y Borges en ese tiempo le dijo, no vas a poder hacerlo sin caer en los lugares comunes y ella dijo, te lo voy a probar que puedo y ahí tenemos La Mortajada. Cuando Borges leyó La Mortajada dijo, me ganaste y finalmente esas son las cosas que tenía María Luisa, a María Luisa le decían que no y ella decía, yo puedo, sí, eso es genial. La hija que tú mencionaste, ¿alguno de ustedes alcanzaron, perdón, ella vivía en Chile, no? No, ella vivía en Estados Unidos. ¿Y alcanzaron a hablar con ella? No, porque ella, yo con quien hablé fue con Carlos Bombal, quien es con su sobrino, el que fue alcalde de Santiago. El que fue alcalde de Santiago. Yo con él estoy en contacto. Mira, la Brigitte, ella nunca, hay un tema muy triste que de hecho también lo tocamos dentro de la ópera, es que ella nunca tuvo mucho contacto con su madre después de que ella se fue, desde que se volvió a Chile. ¿Ya? Ella le dejó un cofre, a Brigitte, María Luisa, cuando murió y este cofre no fue abierto por su hija. ¿Su hija? Nunca, nunca. El cofre se abrió hace muy poco, de hecho, a Canchile, que están manos de la familia Bombal y eso es, ese cofre que contenía los últimos 20 años de escritos de María Luisa. ¿Que no están editados? Que no están editados. Entonces, eso es un tema muy potente, imagínate. O sea, es una súper noticia. Es una súper... Es como noticia en vivo así, ¿no? Chan, Chan, Breaking Law. Breaking News. Sí, no, Breaking News. Oye, pero es que fue, claro, fue muy fuerte cuando yo, cuando estábamos viendo el tema, o sea, cuando estaba pensando en la historia, lo primero que pensé y cuando supe lo del cofre, fue como, el cofre, el cofre, el cofre, el cofre, el cofre tiene que estar, esto es, esto es, esto es. Porque básicamente esto también era una parte importante. O sea, a mí mi madre me deja un cofre, lo primero que hago es correr y tomar un bus y me voy a tres horas de acá y abro el cofre y miro todo lo que hay adentro, mamá, ¿qué me dejaste? Pero ella no quiso abrirlo nunca y eso fue algo muy fuerte. Brigitte murió durante la producción ahora, o sea, esto obtuvo, ella murió por el mes de julio-agosto. Pero ella no sabía de esta producción o sí o no. No, porque ella perdió contacto completo con la familia Bombal. Brigitte no se contactó más. Ella, si no me equivoco, era profesora de física en Estados Unidos, pero ella era como del Caltech, ponte tú, ha sido una universidad súper prestigiosa, era una matemática muy importante, dejó papers escritos y todo. Ah, bueno, acá hay un tema muy chistoso también, María Luisa se casó con un conde francés. O sea, así de pituca era nuestra María Luisa. Y de ahí nació Brigitte y ella fue matemático. Ella se quedó en Estados Unidos, hizo su vida por su lado, María Luisa volvió a Chile y ellas rompieron contacto. Se escribían de vez en cuando, se llamaban por teléfono. Pero María Luisa abandonó a su hija o no? Simplemente fue opción de que una quiso volver, la otra se quiso quedar. o sea, ¿por qué no abre el cofre? Esto ya es una cosa que hay que dilucidar. Es como de copucha esto. Porque estamos hablando, ¿cómo nos vamos a quedar con esa duda o no? Claro, ¿qué pasa con la María Luisa? Es difícil saberlo porque obviamente las complejidades de una relación madre-hija, solamente lo sabemos quienes tenemos madres y somos mujeres. Yo creo que ahí no fue como que la abandonó porque ella ya estaba un poco más mayor cuando se devolvió a Chile, pero sí había una fractura ahí en cuanto a la relación al parecer. Había una fractura de la cual no tenemos pormenores, por lo menos yo incluso aunque he estado en contacto con la familia, no tengo pormenores y tampoco me parece como, digamos, así, no sé, necesario tenerlo como tanto, pero sí, me chocó mucho eso, como esa imagen del cofre que quedó con todo el legado de ella ahí, intacto. Probablemente hay que estar preparada para abrir un cofre y descubrir lo que ahí hay y hay que hacerse cargo de eso, me imagino, por eso no lo he abierto. Sí, ella no... Demasiadas preguntas, demasiadas cosas pendientes. Probablemente, sí, sí, muy especial. ¿Tú querías decir algo, Isidore? Yo me atrevería a aventurar y siendo osada que obvio que no debe haber sido una mamá fácil tampoco, o sea... porque tenía también era una mujer alcohólica, ¿no? También, pero también es una mujer muy transgresora, muy distinta a las mujeres de su época, trabajaba mucho y entonces me imagino que todo eso va a haber mermando un vínculo con su hija y ella toma un camino completamente distinto, se va a estudiar física y toma distancia, me imagino, por sanidad, por salud y porque no necesariamente uno tiene afinidad con todas las personas aunque sean de su familia y sin duda, sin duda, estos grandes artistas y estas grandes personalidades tienen complejidades en su cotidianidad porque, o sea, adentro de tu cabeza está la amortajada, no creo que sea como que va a preparar dos tazas de arroz y un par de huevos fritos para almorzar, debe estar en otra también, me imagino. Sí, puede ser, por supuesto. ¿Tú quieres decir algo más? Yo totalmente de acuerdo con la Isi porque en realidad, o sea, yo creo que una personalidad como la María Luisa con esa, mira, una de las cosas que me llamó mucho la atención de lo que me comentaba, de lo que he hablado con la familia Bombal fue precisamente hablando con Carlos Bombal que me contaba que cuando murió la madre de María Luisa él fue en el mismo, fueron todos en un auto a Viña del Mar y que María Luisa mientras tanto estaban en el auto en el trayecto de Santiago a Viña del Mar, ella recitó, más bien dicho, creó en el instante un diálogo ficticio entre su madre y ella donde ella le decía todo lo que le quería decir y su madre le respondía con las palabras que cree que su madre le hubiera respondido y fue todo un viaje donde él estuvo escuchando una hora que María Luisa recitó, digamos eso, como una especie letanía, entonces imagínate que tu madre tenga esa mente yo creo que debe ser muy complejo para un hijo porque también todos sabemos las personas creativas somos especiales, somos diferentes. Así es, este es un teatro lleno de personas creativas y especiales. Puedo agregar algo que también que es importante nombrar a las mujeres que hay detrás de otras mujeres también. María Luisa Bombal es editada en Argentina por Silvino Campos, una gran escritora, gran poeta y es gracias a ella y a su editorial que salen a la luz sus obras y creo que es importante saber que no fue nadie en Chile, fue otra mujer en Argentina que ve el potencial de María Luisa Bombal y decide editarla y trabajar con ella y no eran amigas. Siempre decían no somos amigas pero trabajamos bien juntas. Entonces, eso me parece importante. María Luisa Bombal era cercana con Pablo Neruda porque de hecho el nombre La abeja de fuego no es una creatividad nuestra sino que él le puso así, ¿no? Sí. ¿Por qué? Ya yo sé, la abeja, Pablo Neruda le pone La abeja de fuego por la intensidad y porque siempre andaba dando vuelta como, a ver, siempre se habla de María Luisa como que es este personaje fúnebre porque obviamente si una mujer escribe desde la muerte uno dice que es una persona como depresiva, ¿no es cierto? Ella era todo lo contrario en su vida cotidiana. Dentro de los círculos intelectuales era una persona alegre, muy buena para la talla que disfrutaba mucho pasarlo bien con los amigos y dentro de los círculos literarios ella era conocida como la abeja de fuego precisamente porque era como un abejorro que andaba deambulando por todas partes y que aparte era tremendamente intensa y muy histriónica y es por eso que también ella en algún minuto estudia teatro, ¿no es cierto? Entonces es por eso que él en ese minuto Pablo Neruda es una manera como de tratar de concentrar en un sobrenombre a María Luisa le pone la abeja de fuego. ¿Qué relación tenían ellos dos? Amigos. O sea, pero cercanos, compartían, eran de tendencias políticas también distintas, entonces creo que eso es interesante, ¿no? yo ya dije que no era fan de Pablo Neruda pero creo que fue un muy buen amigo con María Luisa de Bombal. Él estaba casado y la recibe en su casa en Buenos Aires, bueno, una casa del cónsul no debe ser tan chica tampoco, ¿cierto? La recibe en su casa, la coge, su mujer la cuida porque ella venía muy a maltraer, había estado presa acá en Chile, se va para allá y él le presenta a todos estos escritores, a todos estos círculos de intelectuales, le ponen este sobrenombre y ella todos los días está en la casa de él escribiendo, después de la noche salen a comer, conocen a otros escritores, otras escritoras y él la, no decir la convierte en quién es porque no creo eso, pero sí le permite generar los contactos para que ella conozca personas que la estimulan intelectualmente, que después la pueden editar y la rescata un poco. De alguna manera eso mismo, se sana de todo ese episodio si podemos contarlo brevemente el episodio del Ritz que es el más famoso por lo demás. Ella se enamora de este hombre casado que está, que yo nunca me acuerdo el nombre porque me cae súper mal. Eulogio Sánchez Arrasuriz. Don Eulogio está casado y le promete que se va a divorciar pero nunca se divorcia porque en realidad las personas no se divorciaban en esa época y además le debía plata a la familia de ella. Entonces está todo el tiempo como que sí, que no, te amo, pero en realidad no puedo y ella un día va a la casa de él a una fiesta y se dispara a sí misma en el hombro intentando suicidarse pero no tenía tan buena puntería. Y ahí hospitalizada, súper mal, atado, prensa, obvio que es un escándalo en la socialite chilena de la época y luego segundo intento afuera del Hotel Crillon acá en el centro le dispara a él porque va con su nueva novia, su prometida, su nueva esposa, no tengo idea. Y ahí está presa y por supuesto una mujer de la aristocracia ni va a estar en la cárcel de mujeres, entonces la absuelven y ella se va a Argentina a la casa de Neruda. Esa es la historia. Pero se conocían obviamente de antes para que la reciba. ¿Había una admiración literaria de por medio? Claro, es que ella pertenece a un círculo de intelectuales porque como vive en París primero y conoce a estos escritores, fue compañera de Artaud y está con toda la vanguardia europea, en ese contexto conoce Neruda y después se reencuentran acá y luego en Buenos Aires. Bueno, yo creo que hemos tantas, quedan pendientes, no tantas preguntas qué personaje interesante. Los dejamos, por supuesto, que a todas y todos invitados a que vengan a ver algunas de las funciones de la abeja de fuego y también a quienes van a escuchar esta grabación. Los invitamos también a venir al Teatro Municipal de Santiago y a ver esta ópera de cámara, esta ópera más experimental de alguna manera. Los formatos en la sala Rau, que es una sala más chiquitita, permiten correr riesgos a veces y poder explorar en ámbitos donde un escenario y una sala tan grande no necesariamente facilita eso. Así que les agradezco desde ya todo el trabajo, la creatividad, estamos felices de tener la historia de una artista chilena, poner en valor nuestra historia literaria también, que también es muy importante. Así es que los dejamos a todos invitados. Muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias a ustedes y nuevamente y nuevamente gracias a Chocolates Barsovien, Aguacura y Canasto de Flores. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.